Ahí está el señor René Mejía, persona responsable para llevar la ejecución de los 12 pasos. Ahí cuentan los reglamentarios. Ahí está la persona responsable de la organización de este encuentro. Arranca un sí, Águilas. Ahí está la jugadora principal, y el pito y la arquera. ¡Golazo! ¡Golazo! Pasa adelante. Ahí va Vanessa, la gran arquera. ¿Quién lo va a ejecutar? La gran Egme. Ahí, lo indicado y expuesto para los tiros. Ahí está la jugadora, el pito y el tiro. Y la falló, la Egme. Así es la suerte. Aquí no indicamos quién jugó mejor ni peor. A esto fueron, apostar, el factor suerte, puesto a flor de piel. La que se la cree, será. Ahí está Abigail. La güera, frente al balón. ¡El pito! ¡Golazo! ¡Y la falló! Increíble lo que estamos viviendo en este escenario. Este es el público que se dio cita para expectar esta gran final. ¡La gran Estefari! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Uno a uno! Ahí va la arquera. La mujer de hierro. La gran. Ahí la tiene, golazo. Las dos que salieron en la portada, no fallaron. Ahí viene la flaca. Díganmelo, Leticia. La gran Ivana. Otra gran jugadora, Ivana. ¡Y se la tapó! ¡Qué grande eres, Vanessa! ¡Vanessa se llena de gloria! ¡Le tapó a Ivana! ¡Falta un tiro, Leti! ¡Campeonó once águilas! ¡Once águilas! ¡Es la campeona! ¡Vanessa, la mujer de la historia! ¡Qué momento nos dejó ¡Atónito, todo es frío! ¡Qué momentos increíbles que estamos pasando! ¡Once águilas! ¡Con esta mujer! ¡Gánale del tito abrazo! ¡Ni yo lo creo! ¡Vanessa! ¡Aquí está la mujer de la historia! ¡Vanessa! ¡Cómo te sientes, mujer, al tapar ese tiro! ¡Dímelo, cuéntame! ¡Estás muy emocionada! ¡Sí, estoy emocionada! ¡Porque yo la había regado primero allá! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Ya cumplí! ¡La falta que hice, ya! ¡Ya se las pagué! ¡Así es el fútbol! ¡Eres grande, Vanessa! ¡Eres grande! ¡Te lo dice soccer versus fútbol! ¡Espero que mantengan este equipo, chica! ¡Ustedes son unas dignas campeonas! ¡Habrá de Brenda! ¡Qué grande eres, Brenda! ¡Tus palabras! ¡Ese tiro! ¡Ay, don Gaspar, qué le puedo decir! ¡Feliz, verdad! Gracias a Dios y a las muchachas que le echaron ganas y nos merecíamos el campeonato, la verdad. Es que tú les incentivas a ser grande ganadora. ¡Gracias! ¡Te quiero, niña! Gracias, don Gaspar, igualmente. Gracias. Gracias por todo. Buenas tardes. ¡Claro que sí! ¡Este es el equipo! ¡Este es el equipo! ¿A dónde está Belén? ¿A dónde está esa gran jugadora Belén? ¡Belén! ¡Ya, ya, don Gaspar! ¿A dónde está Belén? ¡Belén! ¡Belén, dímelo! ¿A dónde está el huracán? ¡Dímelo! ¡Cuéntame! ¡Lo metiste, verdad! El primer tiro. ¿Cómo te sientes tus palabras? Contenta de ganar y... Contenta de estar con todas las familias. Eres un gran sello. Tu familia te apoya. Esto es muy significativo cuando la familia está en lo bueno y en lo malo. Y tú eres grande. Naciste para ser grande. Eres una gran mujer. Me encanta tu pulpo. Tienes todo. Te felicito. Y que sigue el equipo. Gracias a ti. Gracias, señores. Muchas gracias. Así nos despedimos en este partido. Porque ahora nos venimos a otra gran final. Real Madrid frente al Real... Real Madrid frente al Real Sociedad. La gran final de la Primera División. Ya todas las chicas poniéndose en la línea será otro encuentro imprendible. Regresa Soccer vs. Fútbol.